Disculpe, quiero felicitar al responsable de estos platos y de estos tragos Por aquí por favor No, por aquí Vamos 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 Wilmer 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 No griten Van a estresar a las parras Wilmer Requena El encargado del pisco que usted tomó hace un rato Felicidades, muy buen pisco ¿Le gustó? Me encantó Pruebe de nuevo Muy bueno Pisco con P de Perú Y de papa Qué buena la papa, la hemos saltado Ah no, si hablamos de papa entonces estamos hablando de Celendino Wilmer Nos vemos Gracias La copita Salud Chau Wilmer Empiezo a andar y siento que la vida está más cerca Hay una verdad escondida en mi cabeza Siento el camino que el destino me ha atrasado Es como el camino que mi ancestro ha levantado Claro y fuerte, hecho de piedra caliente Caliente como el alma de mi gente Pueblo peruano, antiguo y milenario Que nunca ha olvidado que la tierra lo ha creado Porque esta tierra está viva Late un corazón bajo este inmenso milagro Siento el intenso llamado Interno tu voz de viento escucha ¿Qué tal? Oye, te están esperando con la espinaca en la cocina Ya llegué a Martín Celendino Celendino, Castro Vilca en persona Celendino, quería felicitarlo personalmente Nunca comí mejor papa que la de Celoma Y la quinoa Uh, qué decir ese risotto de quinoa Gracias, pero la quinoa es de Julia Paucar Acá al ladito nomás Gracias Celendino Un saludo Júlia, Júlia Martín ¡Ay, a tu Cascanqui! ¡Ay, Lilian Cascani! ¡Ay, ay, ay! Traigo a este señor que especialmente ha venido de la Mesa 8 para felicitarte por tu quinoa rica Entonces, felicitame dos veces, porque el aquino es rica en sabor y rica en nutrientes ¡Uy, uy, uy! Se acabó el recreo Bueno, tenemos que apurarnos porque si no, William se va ¿Y quién es William? ¿Recuerda el volcán de chocolate que le serví de postre? ¡Claro! No me voy a olvidar en mi vida, ¿eh? Bueno pues, William es el responsable ¿Vamos? Vamos, vamos ¡Chao, Julia! ¡Chao, Julia! Gracias Graciano ¿Cómo? ¿Estás mal fin? Estamos esperando con esas cebollas para el ceviche de la Mesa 2 A casi 5 minutos le mando Listo Por eso, mamá Chasimona Apu, patrona protectora Danos tu bendición Danos la fuerza, el temple y el coraje Para poder seguir con nuestra misión Hay una razón Hay una razón Para decir lo que creo No me preguntes por mí Es tan solo lo que siento Hay una razón Para decir lo que creo No me preguntes por mí Es tan solo lo que siento William William Huaraqui Y la comunidad de productores de cacao De exportación de chanchamayo Se complacen en darle la espalda Para palmadas Palmoteos Y felicitación varios Siento que la cultura de mi pueblo resplandece Nace desde aquí Y en el mundo esa luz crece Las manos y las mentes Que ese fuego hacen parir Son las que labran Los campos de este gran país Por eso debemos sentir Vivir el orgullo De nuestra herencia ancestral Hoy ese ingenio ilumina el camino Que guía el progreso De nuestro destino Cabré Y del bueno Vamos Justo a tiempo Mejor dicho Justino a tiempo Justino Martín ¿Cómo estás? No me digas nada De la mesa ocho, ¿no? Ajá Puro café, arábica Peruano Orgánico Y de altura Ese es Quien lo prueba Agradece al cielo Y a quien lo cosecha Gracias Siente un poquito El aroma de este café Uff Y me disculpan Porque tengo que enviar este embarque Para Holanda Nos vemos Chao Bueno Me tengo que ir No hay problema Ahora le traigo la cuenta Quien está detrás de nuestra riqueza gastronómica Es quien está al frente de ella Celebremos en vía La semana El mes Y el año del agricultor Un mensaje del Ministerio de Agricultura y Riego Un mensaje del Ministerio de Agricultura y Río